...la zona de los túneles. Exactamente. Buen día, buen día. ¿Y qué estoy haciendo? Tomando fresco, dirían los abuelos, ¿no? Sí. Porque efectivamente la temperatura a esta hora, por alguna X razón, se pone con una sensación mucho más baja. ¿Y nosotros por qué estamos ubicados acá? ¿Por qué? Este es el túnel que sale de calle Mendoza, Marco Abizani de Mendoza, a metros de acá, el túnel que da a calle Córdoba y que de alguna manera, desde que funcionan en el 2016, el 2017, han facilitado, han descongestionado la circulación este-oeste en el ingreso y la salida a la ciudad. Pero este beneficio, entre comillas, tiene y está teniendo varios inconvenientes. En la jornada de ayer, por la tarde, estuvo interrumpido uno de los puentes por una inundación interna porque tienen bombas permanentes o casi permanentes que están funcionando, puesto que esta zona tiene napas freáticas muy altas y eso hace que se llene de agua frecuentemente. De hecho, acá se puede ver que afortunadamente no está inundado, pero sí hay una permanente humedad y charcos están en la zona media. Nosotros estuvimos revisando y caminando esa zona porque vimos, lamentablemente, mugre, basura, que será sin duda una responsabilidad de quienes tienen que limpiar, pero también una responsabilidad de quienes no tienen que ensuciar y los tucumanos en eso siempre tienen alguna nota baja. Por otro lado, hay partes donde faltan luminarias, pero principalmente lo que preocupa es la situación de inundabilidad que tienen estos túneles por las bajas napas y que hace que de alguna manera se llenen de agua. Y esto ocurrió en la tarde de ayer. Nuestra producción convocó a funcionarios del área de obras públicas de la provincia para poder tener información de qué es lo que está ocurriendo, cómo se puede llegar a solucionar. Las autoridades de esa repartición pública no se han hecho presentes en este lugar. Sí se han hecho presentes otras autoridades convocadas que del área municipal, que es particularmente desde la Secretaría de Servicios Públicos, Carlos Arnedo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué explicación encuentran ustedes a esto? Si es que tienen alguna injerencia en esto o no. Si nosotros partimos de la idea central de que es una obra provincial en territorio nacional que no ha sido formalmente cedida al municipio de la capital, pero fundamentalmente también decimos que ante la falta de institucionalidad y de diálogo y ante el requerimiento de los vecinos, más particularmente por la cuestión del entorno como situación principal, el Intendente ha ordenado ya hace un par de semanas largas a la Secretaría de mi cargo llevar adelante un proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con la calle Suipacha, en la zona de la calle Suipacha, en la salida de los túneles, donde vamos a colocar iluminación nueva, parquización y una serie de elementos que hacen a renovar el espacio. Si bien es cierto, insisto en el concepto, no ha habido una sesión formal por parte de la provincia para con la municipalidad. Así que en este marco de cosas, por supuesto, no hay que desconocer que pertenece a la red vial del ejido capitalino. O sea que es una obra que ha sido... Y bueno, nos acercamos un poco y podemos, si podemos de alguna manera, visibilizar. Subimos a este lugar. Bueno, está circulando permanentemente los vehículos. Algunos seguramente habrán tenido preocupación de que pueda haber estado habilitados los puentes en la jornada de hoy, dado que en la tarde de ayer, sobre todo el de calle Córdoba, está inundado. Sobre esto, ¿hay algo que ustedes puedan hacer? Notificar, exhortar, que tengan alguna injerencia. Porque, bueno, se habla de que ha habido problemas en las bombas y que no están funcionando con algún sistema de emergencia que es automático. ¿Qué es lo que saben? Se ha comunicado formalmente en varias oportunidades. Conocemos por los medios masivos de comunicación, en particular quien le habla, que está afectado del sistema de automatización del funcionamiento de las bombas. Aparentemente por efecto del vandalismo, de lo cual no estamos exentos en esta ciudad capital de San Miguel de Tucumán, aquí en la provincia de Tucumán. Y en este particular, insisto en el concepto, deben rápidamente solucionar el problema porque al estar baja, al estar alta, perdón, la napa freática y no funcionar las bombas al efecto, es decir, para sacar el agua, se produce este tipo de situaciones. Y cuando se acerque la primavera, el verano en particular, esta problemática se va a ahondar, producto de que el agua sube con más insistencia y las bombas no pueden sacar el líquido particularmente producto de que hay una situación que afecta al sistema automático del funcionamiento de las bombas. Esto tiene que solucionarnos rápidamente la provincia a los efectos de garantizar por lo menos el libre tránsito dentro del túnel. Por lo primero que decía, esta obra desde lo administrativo, ¿debe pasar a la jurisdicción municipal? Debería haber pasado formalmente, haber sido cedida, porque está dentro del ejido capitalino, está dentro de la red vial de la capital, de San Miguel de Tucumán, han sido ingentes las tareas, los esfuerzos, las comunicaciones que ha hecho desde la Secretaría de Gobierno, se ha hecho desde la Intendencia en particular, también desde el Intendente, a los efectos de que se produzca. Habida cuenta de situaciones de pedido de los vecinos al Intendente, estamos tomando intervención o vamos a tomar intervención con un proyecto importante en lo que pueda, en lo que puede la municipalidad. En la parquización que tiene que ver con ambas calles, Marco Avellaneda y Suipache. Exactamente, exactamente, sí. Bien, bueno, desde la municipalidad, el Secretario de Servicios Públicos, Carlos Arnedo, vino y explicó su posición, las autoridades de la provincia no estuvieron presentes, tal cual nuestra producción los convocó, estamos hablando del área de obras públicas para conocer obviamente qué tipo de respuestas o programas o planes pueden tener para la solución de estos problemas que con cierta frecuencia se generan en torno a estos túneles. Túneles que, reiteramos, para muchos han significado una gran solución y descongestión, vaya a discutirse también otras alternativas que había de cómo resolver este cinturón, cómo superar este cinturón por abajo o por arriba, cinturón férreo que tiene esta zona de Suipacha. Pero bueno, hecha la obra están surgiendo algunos inconvenientes, a lo cual se agrega algo que me faltó mencionar, que también se han denunciado hechos de inseguridad dentro del túnel, lo cual de alguna manera también significaría poner una mirada no sólo en el área de obras, sino en el área de seguridad de parte, en este caso, de quiénes son los responsables o dueños de la obra que es el gobierno provincial y de quiénes son los responsables obviamente de la seguridad, también el gobierno provincial. Bueno, esto es lo que queríamos mostrarle, los túneles están funcionando, tanto el de calle Mendoza como a unos metros de acá, el de calle Córdoba, están con normalidad, hay algún agrietamiento en el pavimento, hay algunos charcos, hay algún problema de basura, pero tiene mucha circulación, están funcionando. Otros problemas, bueno, ojalá las autoridades puedan resolverlo y de alguna manera evitar que vuelvan a producirse. Muy bien, gracias Eduardo, muy completo el informe. Espero que se presente las autoridades. Claro que sí, qué lástima no haber tenido las autoridades pertinentes y ahí que nos puedan hablar un poquito más de esto. Bueno, buenísimo, entonces con normal circulación por los túneles de calle Mendoza y calle Córdoba.